¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a Ratinus, soy Chayo Lloré de Cola y estos son nuestros cuatro titulares. 1. A 200 años de que México es una república federal, seguimos haciendo historia y cómo no, nuestra querida doctora Claudia Shea Mopardo finalmente ha recibido su constancia que la convierte en la primera presidenta electa de nuestro país. Recordemos que iniciará su mandato el próximo 1 de octubre. 2. Campeche como siempre, demostrando buenos resultados. El alcalde mejor evaluado de México está en nuestro estado, Pablo Gutiérrez Lazarus del municipio de Carmen. Un gran ejemplo de buenas obras, atención, cercanía y mejor trabajo. 3. En esta época de lluvia salen muchos mosquitos chismosos como Miguel Ángel Zulub, quien con todo el descaro se atreve a calumniar al gobierno de todos con supuestos desvíos. Pero lo que realmente hay que investigar es a su red de vínculos, sus contratos, sus presuntos cursitos millonarios de capacitaciones y otras mañas fiscales que merecen una explicación. 4. Y aunque quieran manipular la información, se siguen investigando los robos durante la toma de las instalaciones de la policía estatal, donde desaparecieron baterías, cámaras, tabletas, computadoras, documentos. Hay mucho que aclarar por parte de los responsables. A nombre de todos los que hacemos ratinos, muchas gracias. Soy Chayo Lloré de Cola, muy buenas noches, continuamos con el Martes del Jaguar.